En la actualidad, el Teatro para Niños en Venezuela está en constante crecimiento, gracias a la iniciativa de varias agrupaciones artísticas que lo implementan como una alternativa educativa. Esta idea surgió para los padres de familia que desean desarrollar el talento y las cualidades artísticas de sus hijos, ya que consideran es una herramienta más para la vida diaria. Dicha preparación histriónica abarca diversas áreas como la expresión corporal, el baile, la interpretación, el canto, la dicción, la memorización, entre otras. Los talleres se imparten a niños desde los tres años y les permiten desarrollar sus potencialidades a través del juego dirigido. Así, tras varios meses de trabajo y largas pero divertidas sesiones de aprendizaje y entretenimiento, llega el día de la muestra del montaje. Al teatro llegan familiares, amigos y críticos a ver la representación, quienes se muestran contentos y satisfechos con el trabajo de sus hijos, el cual está cargado de una gran disciplina y respeto al arte. Ya en la sala, la magia ocurre y los niños muestran su trabajo con disciplina, llenando el espacio con las reacciones de su público, que ríen y lloran a la par de sus coreografías e interpretaciones. Terminado el montaje, el grupo de pequeños actores es reconocido con abrazos, felicitaciones y aplausos por el trabajo desempeñado. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.